LUCIANO OLIVERA Yo me metí en esto más que nada porque yo era amigo de Luciano, Luciano Olivera, y nada, me metí en esto para ayudar a los pibes, a sus amigos, y viendo la problemática, me metí en esto para eso. Luciano Olivera era el pibe que fusilé hace poquito, y nada, un amigo. Los vecinos, las vecinas que estaban sufriendo situaciones de vulneración de derechos no tuvieron donde acercarse a un lugar integral, digamos. Así que bueno, desde la dirección se recogió el guante y se puso a trabajar para que Luciano Alvarado, específicamente Milamar, cuente con ese espacio, que bueno, cuenta con un abogado, psicóloga, trabajadora social, promotores territoriales para llegar bien al territorio. Un vecino o una vecina trabajador, trabajadora, que tal vez no tienen dinero para pagar una consulta legal o psicológica, puedan acudir gratuitamente a una oficina pública para resolver un conflicto de tipo legal, de tipo social. Hay veces que ellos no quieren salir del barrio para cortar su problemática, entonces es bueno llegar a su casa. Faltan muchas cosas para el barrio, para todos los barrios. Generalmente lo que se siente laburar en el barrio es que el Estado no se entera si nosotros no estamos en el barrio. O sea, por eso digo, las problemáticas siempre llegan a nosotros y nosotros somos el nexo con el Estado. ¡Gracias! Acá en el barrio vamos a estar una vez al mes. No llegan a venir hoy, el mes que viene volvemos. Nosotros siempre, todas las semanas, hacemos un operativo en un barrio distinto llevando la oficina al barrio. Yo soy del barrio Playa Serena, San Patricio. Soy profesor de fútbol en un equipo de ahí del barrio. Me dedico al deporte sociocomunitario. Como promotor me dedico a ir los días previos al operativo itinerante a los barrios a avisarle a las personas que vamos a estar acá, que es lo que vamos a estar haciendo. El CAJ lo que intenta es ser ese Estado presente, ser ese Estado empático. Estamos trabajando con todo lo que es radicación. Comienzo de inicio, de trámite a la radicación realmente. Ingreso a todos los extranjeros, ¿no? Es importante, yo creo, porque no todos tienen realmente la economía como para generar, como te digo, a través de un abogado o un asesor. ¿Sí? Y la gente necesita mal o bien la ayuda. Si no tienes la documentación no te atienden, no puedes educar a tus hijos, porque sabes que en un momento lo exige mal o bien el Estado. Entonces el Estado tiene que dar la herramienta de facilitarle la tenencia de ese documento, ¿no? Cuando uno empieza a brindar un recurso que sabemos que existe y que es viable y que es un aporte para la sociedad y cuando empezamos a contarle cuáles son las temáticas con las que trabajamos a todos en algún caso los toca, ¿no? La línea 137 en nuestra provincia funciona de muy buena manera ya que nosotros y nuestra organización hemos tenido la posibilidad de acceder a esta línea y asesorar a parte de nuestra comunidad. Nuestra institución está ubicada en el oeste de Godecruz y atiende a los sectores más vulnerables del oeste. Tener hoy un patrocinio gratuito, accesible, es fundamental y la gente está muy interesada en estas temáticas, digamos, ¿no? Como un recurso gratuito que está ofreciendo el Estado. y teşekkür ederim. Y Ashok Ah, bueno, entonces esta información, dale, bueno, es el que pedía. Bueno, el corre que tení es para tener acceso, digamos, a toda la información y a todos los indicadores. Una de las herramientas con las que cuentan los CAF, que son las mediaciones comunitarias, es una herramienta que le permite a las personas que no tienen el acceso al mercado jurídico de poder resolver sus problemas de manera autónoma y eso genera un empoderamiento de esos sectores que lo va a ayudar muchísimo en su vida cotidiana. En realidad tuve un caso puntual en sí de una conocida que, bueno, como promotora no puedo intervenir porque la conozco. Fue una situación de violencia donde yo en todo momento la acompañé porque estaba muy abrumada por la situación. La CB, la acompañé, estuve con ella y tuve una respuesta favorable de ella también. Es el día de hoy que la seguimos, tenemos un seguimiento de ella porque de eso también nos ocupamos los promotores. Los promotores tenemos eso, es tener un seguimiento más de barrio. Que vos vas y decís, ¿cómo estás? Che, te resolvieron esto y todo y tenés algo más de igual a igual. ¡Gracias!